Desde 1912, la principal atracción de la exposición Calgary Stampede siempre ha sido la competencia de rodeo. Es el evento más grande y famoso de su tipo en el mundo e incluye seis eventos principales como carreras de barriles, equitación y toros. Este rodeo es el abuelo de todos los rodeos. Para un vaquero o vaquera serían los Juegos Olímpicos. Es solo por invitación. Solo invitamos a los mejores vaqueros y vaqueras a competir en el Calgary Stampede. Es la mejor tarde de rodeo y el punto culminante en la carrera para todos estos atletas. Para los vaqueros, este es el evento más prestigioso al que pueden asistir. Esta es mi quinta vez aquí en el Stampede. Es una bendición cada vez que logro llegar aquí. El poder estar aquí, con esa cantidad de dinero en este escenario y con tantos fanáticos que vienen al rodeo, realmente es algo especial. Más de 20.000 espectadores se reúnen en la tribuna para disfrutar de la serie de eventos que llegan a la ciudad cada mes de julio, donde pueden disfrutar en familia de las actividades y ver de cerca deportes rápidos, peligrosos e intensos. Con información de la oficina en Calgary, Canadá, Noticias Xinhua.